¡Arpa Maestro! Que a la luz de una mañana, me invitas a suspirar. A orillas de una laguna, voló la garrisa morena, mientras que la luna llena daba paso a la corada. El gallo allá en la enramada, la acompaña al campesino, mientras que por el camino va cantando su tonada. Al trote de su caballo, saludando los esteros, para llevarle un te quiero a la inmensidad del llano. La 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 Este orgullo ser llanera nacida en esta sabana, y conocer sus mañanas como el trote de mi saino. Y aunque me lleven los años con mi soga y mis escuelas, siempre le estaré cantando a mi patria, Venezuela. Con mi garganta sonora, recorriendo sus caminos, defendiendo a Florentino, que es leyenda del folklore. Cantando en la situación donde he vivido momentos que no se borran tan fácil de mi noble corazón. La 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 Venezuela 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 Muchas gracias. ¡Gracias!